If you bottom goes, it's going down, all I ever wanted was you. Retomamos el contacto con Punta del Este, con Vicky de los Santos, nuestra compañera que está trabajando allí. El presidente comenzó a hablar en el American Business Forum. Adelante, Vicky. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, ustedes están escuchando allí al presidente de la calle Pou. Yo los voy a dejar escuchando justamente porque recién hace un minuto acaba de ingresar al escenario y comenzó a dialogar con el presentador del evento. Y obviamente tenés que mirar para adentro hasta dónde tú estás dispuesto a tomar medidas que vulneren, que violenten lo que tú sos. Te diría que el fin de semana del 21 al 23 de marzo del 2020, que obviamente lo lógico era el reclamo de encierro. Yo caminaba de un lado al otro, de un lado al otro. Y hablaba, y escuchaba, decía mensajes. Por favor, no, 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 no. Era contrario al sentido de la libertad y la responsabilidad que yo creo que tienen los uruguayos. Y que por suerte demostraron que eran capaces de tener libertad, responsabilidad y solidaridad. Porque no hay que olvidarse nunca de los grandes gestos. Acá hay gente que ha ayudado mucho el país, están acá entre nosotros. Y después los gestos que no salen en los medios de prensa, que no va a haber una foto, pero que estuvo inundado el país de eso. Y si se pudiera hacer un balance de la pandemia, que todavía no estamos en condiciones, yo volvería a hacer lo mismo esa decisión de apelar a la libertad responsable de los uruguayos. ¿Cuál fue el momento de más soledad? Bueno, el ejercicio del poder en sí es un ejercicio solitario. El momento quizás de más miedo o el más difícil es de tránsito. ¿De miedo? A ver, un amigo mío siempre me decía, no tengas miedo de tener miedo. No hay miedo de que mirarlo de frente. Y sobre todo cuando mi tarea no es el bien mío, es el bien de un país, del pueblo. O sea que tenés que tener un cuidado hecho, porque con tu vida hacé lo que quieras, pero con tu gente no. Es otra mochila. Obvio. Entonces, ese fin de semana fue complicado. Ese fin de semana fue complicado. Yo hoy, es contrafáctico lo que te voy a decir. Pero si tomábamos otra decisión, yo creo que hoy estábamos en una situación sanitaria, social y económica muy compleja. No lo vamos a poder comprobar, pero... Y después la negociación de las vacunas, porque Uruguay tenía registros bastante buenos a nivel de COVID, porque apelamos, como siempre ha hecho Uruguay, cuando participaba de organizaciones internacionales, apelamos a que iba a funcionar el mecanismo de las vacunas, y bueno, lamentablemente no funcionó, no estuvo a la altura de las circunstancias, y tuvimos que entrar a los codazos, a colarnos, como yo dije en algún momento, a conseguir vacunas. Y ahí el equipo de presidencia, la verdad que nos crack, nos crack. Y después hay gente que se portó muy bien, muy bien, que no me olvidaron nunca de ellos, que hicieron que Uruguay en poco tiempo tenga vacunas para todo el mundo. ¡Gracias!